Sí, tormentas eléctricas las que habían estado pronosticadas, sí, relampagueos y hubo ahí truenos que pudimos escuchar anoche. La temperatura no es tan baja, no hay diferencia en la sensación térmica, 11 grados y así es como se siente en esta mañana. Como le digo, hay un 40% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas todavía para este martes y mañana miércoles. Así van a estar las probabilidades ya para el jueves, es cuando vaya más o menos mejorando ahí el clima, pero manténgase al tanto ahorita en unos momentos. Le voy a dar detalles de cómo va a estar hoy y lo que pues es toda esta semana. Por lo pronto le comparto los titulares. Un hombre perdió la vida al ser atropellado mientras caminaba sobre el libramiento Román Cepeda. El responsable huyó del lugar, pero ahí hay cámaras de seguridad que podrían dar con su identidad. Denuncia adulto mayor, cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad. El señor Ramón vive en el centro, paga normalmente dos a tres mil pesos y este bimestre le llegó el recibo por doce mil. Investigan al sujeto que estaría implicado en robos en la colonia Guillén. Fue detenido por posesión de narcóticos en un rondín de vigilancia. Bueno, hombre, tras sufrir quemaduras en el cincuenta por ciento de su cuerpo, fue hallado envuelto en una cobija cerca de una fogata, esto en un rancho en el municipio de Zaragoza. Entregan becas de excelencia académica en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. En información local, la rectora Esperanza Chapa indicó que fueron un millón cuarenta y nueve mil pesos lo destinado. Mujeres del bachillerato abierto recibirán su certificado mañana miércoles en una ceremonia con la presencia del gobernador del estado. Llevarán el programa Salud en tu empresa a Electrocontact. Además, llevarán un módulo de cajas para pago del impuesto predial. Repondrán tarjetas del sesenta y cinco y más hoy martes y mañana miércoles. Va a ser para quienes se les haya vencido durante este mes de enero. Y en los manantiales lanzaron una convocatoria fortaleciendo al adulto mayor dos mil veinticuatro en municipio de Nava. Es un programa de apoyo alimentario en base a despensas. En información nacional, muere un estudiante de secundaria en Oaxaca y están investigando si fue por bullying. Este probable caso de acoso y violencia escolar derivó en la muerte de un jovencito de secundaria. En información internacional, un terremoto de magnitud siete azota la frontera entre China y Kirguistán. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió la posibilidad de que hubiera víctimas, aunque de momento no se ha reportado ninguna oficial en la zona montañoso. Los espectáculos Britney Spears revela su peso normal tras acusar a su padre Jamie de llamarla gorda. La cantante confesó a sus fans en Instagram que es una comedora apasionada. Y en los deportes, Inter Miami cae en partido amistoso pese a contar con todas sus figuras, con Lionel Messi y Luis Suárez durante más de una hora del compromiso. Inter Miami cayó uno a cero frente al FC de Dallas en su segundo partido de pretemporada. Toda esta información, noticias, mucho más. Quédese con nosotros, estamos iniciando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría. Con Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias. El programa punto GM Noticias punto MX. Las noticias tal como son. ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. A quienes apenas van sintonizando su radio, a quienes apenas van abriendo sus redes sociales y pueden encontrarnos ahí en vivo. Estamos compartiendo ahorita en nuestra página las cámaras de los puentes internacionales, de cómo se encuentran ahorita el puente uno, que hace quince minutos inició operaciones. El puente internacional número dos, que es el que está abierto, que opera las veinticuatro horas del día. Además de, pues, cómo se encuentra ahorita el tráfico hacia allá, en el centro, en la ruta fiscal. El puente uno ya tiene ahí movimiento. En realidad, en la estructura del puente no hay tanta fila. En el puente internacional número dos, tampoco. Apenas, apenas se está formando la fila en ambos cruces internacionales. Y si hay, pues, un poquito de tráfico acá, en la calle Matamoros, en la calle Hidalgo, que son las directo allá al puente internacional, no mucho, solo, si acaso, una cuadra de cada una. Conduzca con cuidado, porque sigue esta humedad aquí en Piedra Negra, sigue la llovizna, sigue ahí la neblina también. Así que, con mucho cuidado para que no vaya a provocar ningún accidente, en el que, pues, resulte ahí con daños, que resulte lesionado, que resulte con daños que tenga luego que pagar. Y también por la ruta fiscal, pues, se ve también un poquito de movimiento. Es la hora en la que normalmente hay más tráfico, de las seis de la mañana y también hasta las ocho y media, es cuando normalmente, pues, en estos momentos hay más movimiento. Aquí en Piedras Negras, entonces, la principal recomendación. Y está nuestra transmisión en vivo, para que haga contacto con nosotros, nos deje sus saludos, sus mensajes. Ahí es nuestra vía de comunicación, también el centro de mensajes, que es el 878-122-5428. Ese es nuestro número de WhatsApp. Allá nos puede dejar también audios, también videos, fotos, lo que quiera dejarnos allí, si tiene algún reporte, si tiene también algún servicio social que se requiera dar difusión, ahí a través de estas vías de comunicación. O también ahí está nuestro Messenger, también ahí nos puede dejar todos sus datos, lo que requiera. Pues, entre lo que le voy a platicar, le decía, conduzca con mucho cuidado, porque ayer hubo un hecho lamentable. Aquí en Piedras Negras, una persona murió atropellada. Un vehículo que fue responsable, pues, huyó del lugar, pero lo bueno es que en ese lugar hay cámaras, entonces es más fácil poder dar con su identidad. Así que huir no le serviría de mucho, esperemos que puedan pronto estarlo identificando. Fue un evento muy desafortunado ayer, que estuvo en el lugar mi compañero Julio Fernández, y que más adelante le estaremos detallando. Detallando, por ello, el hecho de estar muy cuidadoso, de ser muy cuidadoso al conducir, y sobre todo en este tiempo, con estas condiciones para evitar más accidentes que puedan terminar de esta forma trágica. Son siete con dieciocho, y en un momento más le presentaría toda la información completa. Ahorita nos vamos con Isra para que nos dé un avance de los deportes. Hola, Roxo, buenos días. Gusto saludarte en esta mañana, Ronnie, a todo el auditorio. Mucha información que compartir con ustedes en este martes. Y bueno, pues, el día de hoy, bueno, esta madrugada, todavía incluso en este momento, en el abierto de Australia, están algunas intervenciones, pero hace algunas horas, Djokovic, bueno, pues, acaba de ganar este partido que tuvo con un estadounidense. Les doy el resultado. No pudo con este ritmo el estadounidense. Y bueno, Djokovic se llevó la victoria en el abierto de Australia. Les platico los partidos, los juegos que están en este momento totalmente en vivo, y también de los que vienen ya para el día de mañana. Bueno, el día de hoy hay todavía algunos en lo que es en la rama varonil y en la femenil en el abierto de Australia. También les comento, ¿se acuerdan de Lónero Ochoa? Esta chica golfista, bueno, pues, se reunió con la CONADE. La idea es estar promocionando, darle impulso al golf, este deporte que se practica muy poco en México, así que, o al menos para que haya alguien o un atleta vaya a Juegos Olímpicos o tenga una participación importante, bueno, pues, simplemente no lo hay. Y es justamente la idea de Lorena Ochoa, que estuvo con la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para impulsar este deporte. Y ayer les comenté sobre este lamentable hecho que sucedió en Torreón, Coahuila, en este estado, donde después del partido de Monterrey y Santos, pues, hubo un lamentable fallecimiento de una chica, de una joven, que perdió la vida, fue a ver un partido de fútbol, y el club Santos también, Santos Laguna, da un comunicado respecto a este lamentable hecho. La causa, un sujeto, en estado de ebriedad, atropella a la chica, hay más información, de este hecho, que es lamentable, y que todavía, aún, y lo que sucede en los estadios, y afuera de los estadios, aún así, la Liga MX, no ha podido erradicar, la violencia, y todos estos actos vandálicos, que suceden, dentro y fuera, de los estadios. Pero esto y mucho más, Rock, se los platicamos más adelante, por ahí de las ocho veinte de la mañana, para que estén al pendiente, del espacio deportivo de GMN. Muchas gracias Isra, aclaro que sí, nos vemos en un ratito, son las siete con veintiún, hora del primer corte comercial, y de regreso, las noticias. Centro de mensajes, y WhatsApp, ochenta y siete, ochenta y uno, veintidós, cincuenta y cuatro, veintiocho, números en cabina, siete, noventa y cinco, cuarenta y seis, catorce, y siete, noventa y cinco, dieciséis, ochenta y seis, baja nuestra aplicación, de GMN, para Android, y iPhone, en Google Play, y Apple Store, las noticias tal como son, las noticias tal como son. Siempre para adelante, con pasos de gigante. Con el gobierno del estado. Para proteger tu medidor de bajas temperaturas, eximas te decimos cómo. En un, dos, tres, vamos a proteger, el medidor del frío, todos lo vamos a hacer. Paso uno, envuelve el medidor, y las tuberías con periódico. Paso dos, cúbrelo, con bolsas de plástico, envuélvelo. Paso tres, sujeta el forro bien, con cinta adhesiva, una cuerda también, y ya. Tu medidor está protegido del frío. Que nada te detenga, que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN, presenta, la información policiaca. GMN, pasión por informar. Son las siete de la mañana, con veintitrés minutos. A todos los que apenas van sintonizando su radio en esta mañana, o abriendo su aplicación de Facebook, que estamos transmitiendo también en vivo. Comparte la transmisión para que podamos llegar a más personas. En cuanto a la información de la nota roja, en la nota policiaca, le he platicado, ya le adelantaba un poco de este accidente, fatal que ocurrió anoche. Aquí en Piedras Negras, un hombre perdió la vida, desafortunadamente, en forma trágica, al ser atropellado, mientras caminaba sobre el Román Cepeda. Esto ocurrió a la altura de la colonia Tierra y Esperanza. Fue a eso de las nueve de la noche, pasadas las nueve de la noche, la víctima caminaba sobre la acera de un conocido motel, cuando repentinamente fue atropellada por un vehículo que habría perdido el control. Se salió del carril continuo. La víctima salió disparada a más de 20 metros, donde fue impactada un automóvil, que finalmente pudo darse a la fuga inmediatamente. El cuerpo fue puesto a disposición del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y conocer las causas reales del deceso. También su identidad, que hasta el momento no se ha informado, no se ha dado mayor detalle. Las autoridades ya tratan de ubicar al vehículo responsable mediante las cámaras urbanas que están ahí. De hecho, es una vialidad muy transitada y por ello hay una numerosa cantidad de cámaras en el mismo cruce. Además de que pues allí también hay negocios que podrían tener cámaras que también podrían servir de apoyo. Yo aparte le digo las cámaras urbanas que ya están instaladas y que a partir de ahí es que van a poder dar con el responsable. Así que este operativo de búsqueda ya se encuentra activo. Más adelante ya hoy le daremos a conocer actualización de lo que las autoridades indiquen en cuanto a este caso, dándole también a conocer pues la identidad de esta persona que perdió la vida. Son las siete de la mañana y veinticinco minutos. En otras noticias también compartirles acerca de la familia que había estado en riesgo de morir intoxicados. La familia que ingresó al área de emergencias de la clínica del Issste tras haber tenido estos síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, ya se reportaron estables de salud. Los hechos se habrán registrado en su domicilio en la calle Almes de la Colonia año 2000. La familia está integrada por dos adultos y tres menores que resultaron con un cuadro grave de intoxicación. Esto porque para mitigar las bajas temperaturas pues metieron un bracero a su domicilio. Ellos fueron identificados como Rey Hermenegildo de 52 años, Jessica Yadira de 38, Dulce María de 14, Exiomara Lisset de 13 y Norma Jimena de 6. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos. Ya se inició de hecho también una carpeta de investigación para verificar si existe alguna conducta penalmente relevante. Si no, si se descarta, si fue un accidente, entonces se estaría cerrando la carpeta de investigación. La buena noticia es que ya se encuentran estables de salud. Tomó conocimiento sobre hechos en los cuales resultarán intoxicados algunas personas. Se han iniciado las investigaciones pertinentes. Esto por expresimiento del hecho y por establecer si es un hecho de tipo penal o en su caso se trata de algún hecho diverso. Se cuenta con información que tuvieron para mitigar el frío algún tipo de fuego. Entonces se está ahí realizando esta investigación. Han reportado el estado de salud de las personas. El estado de salud de las personas hasta este momento se encuentran hospitalizados, sin embargo se encuentran en condiciones estable. Ahí está la información por parte de las autoridades. Y fíjese este caso, este caso también, qué bueno que se denuncia. No sé si a usted la haya pasado. Hubo un tiempo, de hecho, en el que estuvo pasando este problema de cobros excesivos por parte de Comisión Federal de Electricidad. Normalmente creo que se dio varios casos, pero en la temporada de verano, cuando obviamente también es muy utilizado el servicio, pero ayer hubo una denuncia y ante la Fiscalía General del Estado, bueno, más bien una persona acudió para pedir asesoría. Es un adulto mayor que acudió ante la Fiscalía para tratar de recibir orientación porque su recibo de luz que le llegó por dos meses fue cuatro veces más alto de lo que normalmente le llega. El señor Ramón Cantú Pruneda, él pues ya de alguna manera resignado, acudió ante la dependencia donde no le fue posible realizar ahí algún reporte porque la queja o situación le dijeron que debía ser directamente con la Fiscalía General de la República porque la Comisión Federal de Electricidad pues es una dependencia de carácter federal. El señor, fíjese, él vive en la zona centro, aquí en Piedras Negras, platicó que siempre ha pagado de dos mil y hasta tres mil pesos de luz, pero en esta ocasión su recibo bimestral le llegó por más de doce mil pesos. Él también ya comentó que ya acudió ante CFE para reportar, para preguntar por qué y le dijeron que probablemente se estén robando la luz, pero solamente le dijeron eso, no han ido a su domicilio a verificar, a tomar una lectura, solamente pues le piden que pague, que pague todo lo que supuestamente pues ahí está consumido. El adulto mayor también manifestó que pues no cuenta con esa cantidad de dinero, pero no está solicitando apoyo a la ciudadanía para completar el total del pago. Lo único que busca es que vayan y verifiquen, se rectifique el pago para evitar que él y su familia pues se quede sin el servicio por esta cuota que es injusta y que él pues no consumió. Le digo, creo que ha llegado a pasar por acá, sí se ha dado esto de que allí sale más cobro de lo que normalmente nos llega a salir en el recibo de luces por dos meses, son dos meses la cuota cuando nos llega, entonces imagínese que va de dos mil a tres mil pesos hasta doce mil pesos, como le digo, son cuatro veces, es cuatro veces más el cobro que le están realizando y pues como le digo el señor también, lo único que quiere saber es por qué, entonces ahí ya debería ir Comisión Federal de Electricidad o probablemente con un mismo electricista checar que cómo se están robando la luz, a lo mejor si se están robando la luz, pero acá Comisión Federal de Electricidad pues solamente está pidiendo que pague sin ir a verificar, vaya ellos personalmente. Sí, sí, estoy muy grande, estamos hablando de doce mil y anteriormente pagué tres mil y garras y no quieren hacer, no me toman, no me toman atención lo más que pague, sí, es de mi casa, a la colonia La Perana, no, la familia completa, es injusto porque la última jugada era un tres mil pesos doce horas son doce mil, pienso que, de mi mamá dicen que tengo muchos aparatos, sí, ya hablé y no me hacen caso, simplemente que le paguen, según hasta el 28, hasta el 28 de este mes. Obviamente, si es imposible, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de doce mil, de tres mil, a doce mil, pienso que es mucho y no quieren investigar nada, simplemente, no más que pague. Yo voy a mandar a alguien, pero ya tiene dos semanas que no mandan a nadie, quiero saber qué es lo que puedo hacer, prácticamente, por esta cantidad, pienso que sí, es mucho, no tengo la arma, quedaría sin electricidad, tengo muchos años por eso. No he pedido ayuda, porque estoy salvando con ellos primero, pero no, no quieren hacer caso, simplemente que sepan que es muy alto o simplemente que investiguen qué está pasando. Pero dicen que alguien está agarrando la luz de ahí, pero no han ido, no han ido a nadie. Por eso también hay la recomendación de que verifique sus líneas eléctricas ya con alguna persona que sepa, ¿verdad? Un especialista en ello, un electricista, que también pueda verificar ahí si le están robando la luz, digo, esto va para todos, también, también es una medida de prevención para este tiempo en los que le decíamos, ¿verdad?, de protección civil, que verificara sus, sus líneas eléctricas para que no fuera a haber también ahí algún, provocar algún siniestro por sobrecalentamiento, bueno, pues también para verificar esto, que no le estén robando ahí la luz o que esté ocurriendo alguna otra cosa, algún aparato que realmente a lo mejor esté consumiendo más energía de lo que lo que normalmente es, entonces, pues, híjole, esperemos que pueda llegar a una solución en este caso. Son las siete de la mañana y treinta y dos minutos. En cuanto a otras noticias, han aprendido a un sujeto que está implicado en un robo aquí en Piedras Negras, elementos de la agencia de investigación criminal, lograron cumplimentar, cumplimentar un mandamiento judicial en contra de un hombre por un delito de robo en cuantía media. El imputado responde al nombre de Jesús N., aparentemente se habría implicado en este delito, fue denunciado, se entregaron las pruebas suficientes al Ministerio Público, se solicitó el mandamiento de captura y fue expedido por el juez. Luego de que se cumplimentara esta orden, se estará llevando la audiencia a cabo, la audiencia donde presentan todas las pruebas, se confía en que se tenga un buen resultado, así lo explicó el coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdés. Además, es importante destacar que la autoridad busca esencialmente esclarecer todas las carpetas de investigación que se relacionan a este problema social que es el robo y ya le estaríamos también dando una actualización, de hecho, también hubo otra persona detenida por robo, pero ahorita le platicamos. Sí, se tomaron conocimientos por hecho que le señala como delito de robo en el cual se integró carpeta de investigación solicitando los mandamientos judiciales pertinentes complementándose una orden de aprehensión y el día de hoy se estará desahogando la audiencia de formulación de imputación y las demás etapas procesales penales. ¿Se espera un buen resultado? Sí, se espera un buen resultado en el estudio. ¿Por lo que no se menciona qué tipo es, dónde fue el CIO o algún dato más específico? Toda vez que nos encontramos bajo una carpeta y una causa penal activa, todos estos datos de prueba o información se encuentran bajo reserva de ley, esto para no desviar la investigación y estar en oportunidades de continuar con esta línea de investigación. Otro sujeto detenido bueno, fue detenido por otro delito pero podría estar implicado en los robos que se han estado reportando en la colonia Guillén un sujeto que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de posesión de narcóticos sin embargo se le investiga por su presunta participación en los robos en esta colonia. Las últimas semanas el sector ha sido uno de los que más reporte ha hecho en cuanto a robos daños a domicilio pero solamente han quedado en reportes son varios pero nada más dos denuncias formales hay ante la autoridad estatal el fin de semana elementos de seguridad pública municipal que hacían rondines por el lugar detuvieron a un hombre que aparentemente estaría implicado en estos robos pero en realidad fue detenido por posesión de narcóticos el agente del Ministerio Público está llevando a cabo la investigación se verificaba su participación además en otros delitos y se exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de alguno de estos robos de ahí del sector que solamente hizo el reporte pues acudan ante la Fiscalía a hacer la denuncia formal y de paso pues identificar o ver allí si se les hace conocido este sujeto para que puedan proceder con las denuncias se cuenta con carpetas de investigación activas en los cuales se busca identificar al problema responsable sin embargo se pone a disposición a una persona por el delito de posesión de narcóticos la cual se cuenta con información y se está analizando esta información para poder determinar su participación en estos hechos delito todo es de que nos encontramos bajo una detención en flagrancia cualito de oposición sería pues disposición del órgano del órgano jurisdiccional correspondiente esto para que para que se pueda establecer la acumulación de imputación o vinculación al proceso y en su caso la medida cautelar esto sin dejar a un lado las diversas investigaciones que se siguen por los por otros hechos delito hablando de robos fíjese que hace unas horas un par de horas nos llegó ahí al centro de mensajes una denuncia nos piden compartir a través de nuestra plataforma que la semana pasada le robaron a una persona su motocicleta es a una mujer es un medio de transporte es su vehículo vaya en el que ella trabaja y se mueve esto ocurrió en la colonia las fuentes nos pasaron también un video ahorita se lo vamos a compartir nada más que no nos especifican bien pues ahí de que de que marca es de que modelo es la unidad pero pero esperan poder encontrar al responsable además de que están ahí ofreciendo ofreciendo alguna gratificación le vamos a compartir ahí el video también están las fotos creo que es nos dicen que ocurrió detrás de de un centro comercial en las fuentes me parece que es la calle jacarandas ahí cerca del salón suter allí se ve donde el hombre se está llevando se está llevando la motocicleta es un hombre con una chaqueta como de mezclilla un chaleco y trae una gorra negra se lo vamos a compartir también ahí a través de nuestras redes sociales el video las fotografías por si puede detectar si puede no sé allí que se le haya conocido este sujeto puede reportarlo ante las autoridades y también la motocicleta si la llega pues a ver que anda transitando aquí por piedras negras es una denuncia ciudadana que nos llega a nuestras redes sociales son las 7 de la mañana con 38 minutos y en más de la nota policíaca un sujeto que la semana pasada logró concretar una extorsión a una familia justamente aquí en este en este en este sector en las fuentes que fue detenido horas después ya estaba internado formalmente en el penal de piedras negras Carlos Daniel se llama afronta el delito de extorsión y en su primera audiencia inicial solicitó la duplicidad del término pero se le anticipó la prisión preventiva será que vaya a reanudarse nuevamente el juez encontró las pruebas suficientes para que fuera vinculado a proceso con un cierre de plazo de investigación de dos meses además de la prisión preventiva oficiosa se exhorta a la ciudadanía a tener precaución con este tipo de personas vamos a recordar a él extorsionó a una familia con 50 mil pesos pero inmediatamente hicieron reporte ante las autoridades pudieron detenerlo y se interpuso la denuncia por eso se le dio se le dio seguimiento los que lo detuvieron fueron la policía especializada de Coahuila y pudieron también recuperar su dinero hoy se celebró audiencia de continuidad para la vinculación a proceso en el cual hace unos minutos acaba de terminar esta audiencia en el cual el probable responsable fuera vinculado a proceso continuando con su medida cautelar de presión preventiva otorgándonos por parte de juez que conoce de la causa un plazo de investigación complementaria esto para recabar más datos pertinentes para el crecimiento de los hechos ¿cuánto tiempo? dos meses ¿por qué no suficientes? hasta esta etapa procesada en la cual el Código Nacional nos establece un mínimo para establecer una vinculación a proceso se logró satisfacer estas necesidades más sin embargo se nos otorga un plazo de investigación complementaria para recabar más datos de prueba esto para estar en oportunidades de en su momento poder celebrar alguna salida alterna como pudiera ser un procedimiento abreviado o en su caso continuar a la etapa de juicio oral son las siete de la mañana ya con cuarenta y un minutos ahí la información policiaca vamos a un corte comercial y de regreso le tengo detalles del pronóstico del tiempo centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GNN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son atención padres de familia en febrero comienzan las preinscripciones de tus hijos de preescolar primaria y secundaria de nuevo ingreso para el ciclo escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco regístralos en inscripciones punto org o descarga la aplicación alumnos Coahuila en App Store o Google Play recuerda el proceso es totalmente gratuito para más información visita preinscripciones Coahuila en Facebook o llama al ocho cuatro 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 once ochenta y nueve noventa y cinco con educación para todos seguimos creciendo y avanzando Coahuila para adelante a pasos de gigante una gota de ayuda con Simas sana la diferencia a la hora de pagar tu recibo lo que gustes puedes ser tu donativo lo que dones y agradeces es una gran aportación y todos juntos apoyar su educación una gota de ayuda con Simas sana la diferencia una gota de ayuda con Simas Deysin Piedras Negras ambiente completamente familiar fácil acceso a puentes internacionales alrededor de cinco minutos cerca de zona centro restaurantes plazas centros de diversión Deysin alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido Deysin estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos Piedras Negras Coahuila Deysin by Windham Piedras Negras te invito a la happy hour de lunes y miércoles de tres a cinco de la tarde en tu estadía tenemos un detalle para ti te esperamos estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos en Piedras Negras Coahuila que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es E.M.N pasión por informar Son las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos saludos a quienes nos están sintonizando a través de su radio pero también a quienes nos ven a través de la transmisión en vivo vía Facebook GMN Noticias es así como nos encuentra en nuestra página a quienes nos han dejado sus mensajes ahí en la caja de comentarios comparte la transmisión también para que podamos llegar a más personas Natalia García feliz día muy buenos días también Gloria de Velázquez muy muy buenos días y bendiciones para todos Víctor Mendoza bendiciones para todos también y Luluy Herbedez también saludos un abrazo hasta el Valle de Texas a todos a todas sus familias que estén muy muy bien en esta mañana a los que nos escuchan de algún otro lado hay gente que nos escucha que es de aquí de Piedras Negras que es de la región o que es del estado pero nos escuchan en otra parte en otro estado de la república nos escuchan también en la Unión Americana un abrazo para todos ustedes y que esté teniendo un excelente mañana son las 7 con 1 44 minutos la recomendación de hoy es que si no ha tramitado su visa lo haga y ya no lo piense más y tramite su visa no lo deje a la desidia porque luego se nos pasa el tiempo se pasa el tiempo y lo deja para otro día lo deja para después mejor invierta en algo que realmente va a favorecerle y que es su trámite de visa descubre el mundo sin límites tramite su visa le ayudamos con su proceso de renovación en su visa soluciones hay precio especial para que tramite o renueve su visa en familia su visa soluciones tiene más de 15 años de experiencia precios económicos asesoría personalizada precios económicos sobre todo que es lo que todos buscamos ¿verdad? contacte al 878 783 1209 o al whatsapp 878 128 08 74 repito los números de teléfono de contacto 878 783 1209 o al whatsapp 878 128 08 74 ya todo el mundo nos movemos en whatsapp así que es muy fácil que del primer paso envíe un mensaje para que empiece a pedir información o hágalo a través de las redes sociales tiene en facebook claro que si lo encuentran como su visa soluciones ya si quiere algo más personalizado ya que se siente usted más seguro platicando de frente visita visiteros en avenida industrial número 604 en el local 8 están en la plaza vista hermosa y lo bueno de su visa soluciones es que puede usted ir a hacer el trámite el consulado que usted prefiere ya sea en Nuevo Laredo o en Monterrey en el que se sienta con más seguridad allí le tramitan su visa le digo no lo deje la desidia si a veces hay un rango ahí de renovación de buen tiempo pero de repente luego se nos va la onda entonces mejor mejor de una vez vaya vaya pidiendo información de que lo requiere para tramitar su visa y lo mejor es que si es en familia pues le van a dar un precio especial somos su visa soluciones son las 7 de la mañana con 47 minutos en cuanto al pronóstico del tiempo para compartirle detalles de cómo va a estar hoy lo que es el transcurso de la semana 10 grados en la temperatura ahorita aquí en Piedras Negras 10 grados Celsius 51 grados Fahrenheit hay humedad el 87% hay viento a 2 kilómetros por hora me aparece aquí que está lloviznando está lloviznando ya y de hecho es porque pues si hay probabilidades de lluvia todavía para hoy y para mañana continuarán los nublados las posibilidades de precipitación de ligeras a moderadas las temperaturas estarán ya recuperando en el transcurso de la semana los vientos serán de dirección variable y para el fin de semana va a estar llegando un nuevo frente frío por lo pronto para hoy hay 40% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas temperatura máxima de 20 grados y viento del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora y para esta noche hay 60% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas con una mínima de 13 grados y viento del noreste de 24 a 30 kilómetros por hora mañana siguen las probabilidades de lluvia en un 50% temperatura máxima en los 22 grados y viento del noreste de 15 a 24 kilómetros por hora mañana en la noche 20% de probabilidad de lluvias y una mínima en los 9 grados el jueves ya se estarían disipando las posibilidades de precipitación se espera una máxima de 23 grados que esté medio nublado para el jueves y viento del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora el jueves por la noche se va a tornar ventoso una mínima de 11 grados y viento del noreste de 20 a 25 kilómetros por hora para el próximo sábado también estaría la temperatura agradable pero si hay pronóstico de viento también temperatura máxima en los 20 grados y para el viernes estaría medio nublado y ventoso temperatura máxima de 23 grados y mínima de 9 grados y ya para el sábado temperatura máxima de 20 grados y una mínima en la noche del sábado en los 6 grados que sería ya una nueva entrada de otro frente frío para el fin de semana que solamente va a traer ahí un ligero muy ligero descenso en la temperatura pero si acaso un par de grados y son en las mínimas porque las máximas estarían ahí todavía rondando entre los 18 o 20 grados de aquí hasta el domingo para que se esté también al pendiente del pronóstico del tiempo esto es en cuanto a nuestra región a nivel nacional también le platico que una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera se localiza sobre el noroeste y occidente del territorio nacional interaccionando con la corriente en chorro polar y va a generar fuertes e intensas rachas de viento chubascos y lluvias fuertes apuntuales muy fuertes en el noroeste y norte del país persistirán las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en sierras de baja california sonora chihuahua durango y sinaloa con posible lluvia en gelante o agua nieve en también las sierras de coahuila canales de baja presión el ingreso de humedad del océano pacífico golfo de méxico y mar caribe va a ocasionar chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del noroeste y sureste de la república incluida la península de yucatán finalmente el frente frío número 29 se va a disipar durante esta mañana y va a dejar de afectar méxico ahí le compartimos el mapa de los sistemas meteorológicos que están interaccionando en nuestra república en el territorio y en el que pues nos encontramos nosotros en este frente frío que ya estaría alejándose del país y pues nada más estar al tanto de el frente frío que viene para el fin de semana que también ya aparece aquí en el mapa que le digo no es tan bueno hasta ahora no es tan intenso un par de grados en el descenso en la temperatura es lo que traería para el fin de semana y en cuanto al pronóstico del tiempo también para el estado de texas en el área sur centro que son aquí nuestros vecinos están pero no está ahí una alerta por niebla densa en esta mañana hay posibilidades de lluvia para toda la región de hecho hay un aviso de riesgo de lluvia excesiva de nivel 1 a nivel 2 de 4 en el este del área y es posible que se produzcan inundaciones urbanas en zonas bajas también hay posibilidad de tormentas fuertes y severas para algunas áreas de texas la mayoría de hecho la mayoría de esta esta área de acuerdo al mapa que le estamos compartiendo porque hay más posibilidades para el área de fondo texas 64% de lluvias fuertes para georgetown también en un 70% también para el área de cuero texas 64% de lluvias en el área acá más cerca de nosotros carrizo springs en igual paz es un 36% 40% de lluvias las pronosticadas para para este este martes mantengamos nos informados a través de servicio meteorológico nacional toda esta información se la retuiteo en nuestro ex para que pues esté al tanto también de esta información y del pronóstico del clima para que vayamos tomando precauciones por lo pronto pues lo que hay es humedad en el ambiente pronóstico de lluvias de aquí hasta mañana ya para el jueves más o menos estarían disipando se ha pronosticado que ya estaría soleado pero ya cambió el pronóstico a que esté medio nublado entonces nos mantenemos informados a través de protección civil municipal con agua y también el servicio meteorológico de los estados unidos siete con cincuenta y tres hora de la nota local hablando de las lluvias se están evaluando los daños que que han afectado a la carpeta asfáltica aquí en Piedras Negras desde que inició el año se está intensificando implementando este programa de reparación de la carpeta asfáltica que abarca los temas de baches el recarpeteo en los sitios donde ya no es posible que pues haya una solución de tapear así lo indicó el director de horas públicas municipal Alfredo Lucero detalló que en esta temporada con las lluvias invernales aparecen más baches teniendo la instrucción de reparar cada uno de los daños que se han registrado en las calles y en las avenidas todos los que deseen reportar un bache se puso a disposición un número de teléfono es el 072 a través de aquí puede realizar este reporte obviamente mandando la ubicación también lo puede hacer a través del departamento PASÉ ya sea acudiendo de manera presencial o a través de las redes sociales pues aparecen más baches dentro de nuestra ciudad y la instrucción de nuestra alcaldesa la licenciada Norma Treviño es de reparar cada uno de estos baches que se encuentran tanto en los libramientos como en el interior de las realidades estamos esperando que nos dé punto esperemos que ya para el día de mañana no esté tan anegado estos tipos de baches y empezar a repararlos por el día de hoy van a quedar suspendidas las labores y lo que vamos a hacer es cuantificar cada uno de ellos donde se encuentran y también por instrucciones de nuestra alcaldesa está el número 072 donde pueden la ciudadanía en caso de que se nos pase algún bache que tengamos que reparar donde lo pueden reportar y nosotros lo atenderemos a la brevedad es lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión y en la cuestión de las pavimentaciones también nos quedan suspendidas por ese temporal que se tiene una vez que nos dé punto para continuar con ellos se va a estar trabajando en ellos estamos implementando una vuelta continua son las 7 de la mañana con 55 minutos y la información también importante que compartirle en esta mañana pues es que se recibió la visita del candidato a rector de la facultad de administración y contaduría aquí en Piedras Negras Oscar Pimentel es el rector el candidato a rector de la Universidad Autónoma de Coahuila él acudió aquí a la facultad a presentar su plan de trabajo para el periodo 2024-2027 informó que las elecciones son el 31 de enero es candidato único sin embargo la convocatoria pues sigue abierta dijo que todos están de acuerdo que la universidad necesita un rumbo fijo y certidumbre consolidar la calidad de la educación y rescatar el sentimiento de pertenencia de los lobos en una sola unidad por ello presentaron la candidatura destacó Pimentel que buscan llegar a más personas pero de una forma ordenada donde aprovechen el fenómeno del newshoring que se viene y de forma actualizada como lo piden las empresas claro pues con la finalidad de regresar a las dependencias escuelas institutos a platicar con los universitarias y universitarios de toda la universidad la verdad que estoy muy contento porque aquí en el norte siempre hay mucha calidez de mucha unión de mucho trabajo siempre trabajamos de una forma muy homena con todos aquí en esta región y pues muy activo muy activo presentando nuestro plan de trabajo ¿cuándo son las elecciones? el 31 el 31 de enero son las elecciones y pues les pido a todos que nos apoyen candidato por unidad candidato por unidad más no candidato único es importante ¿cuál es el reto precisamente al ser candidato de unidad y no ser el único o sea en este en este juego de palabras ¿cuál es el reto que se tiene porque se compite con uno mismo? claro no yo soy el reto más grande miren la idea de presentar una candidatura de unidad es que varios universitarios nos dimos a la tarea de conocer cómo estaba la universidad nos organizamos y nos dimos cuenta que la comunidad los universitarios nos piden un solo rumbo nos piden que no estemos hacia el interior divididos ni peleados ni que polaricemos la universidad es por eso por lo que nos presentamos nos pusimos de acuerdo y presentamos una candidatura de unidad que me tengo el honor de representar son las 7 de la mañana con 58 minutos y fíjese también en muy muy buenas noticias se entregaron becas a la excelencia académica en la universidad tecnológica del norte de Coahuila para pues los alumnos más destacados así le indicó la rectora Esperanza Chapa que resaltó que todo lo otorgado fue un millón cuarenta y nueve mil pesos a setecientos setenta y seis alumnos vamos vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ricardo Bueno hoy me toca dirigir dirigir los destinos de esta universidad de la cual en esta próxima semana me he sentido muy contenta y muy apachada por cada una de ustedes por los maestros por los administrativos y por cada uno de los que estamos aquí en esta escuela quiero agradecer que de veras a nuestro gobernador que nos permite el ingeniero que es un joven también con ustedes poder tener el bien de poder utilizar correctamente los recursos de esta universidad muchachos quiero que sepan que todos los maestros los administrativos se abran un poquito el cinturón para que hoy en día se puedan regresar a ustedes lo que a ustedes les corresponde estas ventas son con un recurso propio de la universidad que nos permiten devolvérselos a ustedes y también en especial a los derechos gracias ingeniero José Manuel mucha gente nada más relaciona a las empresas con el trabajo que ellos realizan como en este momento nuestros vecinos de los derechos que no solamente es una empresa que les da una oportunidad también a ustedes para un sentido de trabajo sino que les hagan la cuenta y les da una vamos a decirlo una oportunidad de que tengan una beca hoy entregamos un millón cuarenta y nueve mil pesos muchachos en setecientos setenta y seis alumnos de nuestra universidad en estas becas para mí es un honor que también con que el hecho nos ayude con una parte muy importante de estas becas para que sean de vueltas a ustedes y sigan continuando trabajando estuvimos estudiando qué reacción tienen estas becas en la universidad hacia ustedes que no lo más es como les dije a los muchachos de su buen promedio no nada más es por su inteligencia y su dedicación también tenemos las becas por ahí en todo este fue Jóvenes con Promedio de Excelencia esta ocasión fueron solamente mujeres pero motivando también a los varones para que en la próxima entrega sean más alumnos fueron como les digo un millón cuarenta y nueve mil pesos entregado a setecientos setenta y seis jóvenes estudiantes de la UTNC son las ocho de la mañana con un minuto vamos a un breve corte y regreso le platico que ya van a iniciar también las preinscripciones en la UTNC centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis bajan nuestra aplicación de GML para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy vaya a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación porque México merece más ay PT PT es la cuatro T ¿Qué haces? Practicando para el dos de junio es mi primera vez votando Primero revisa si estás en la lista nominal de electores si no estás inscrito pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla Tienes hasta el catorce de marzo de dos mil veinticuatro para acudir a tu módulo y solicitarla entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel ochocientos cuatro treinta y tres dos mil participa porque en estas elecciones tu decisión es importante Inetel Los gobiernos de acción nacional tienen algo en común generan resultados positivos En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal Guanajuato rescató las estancias infantiles Querétaro ha invertido como nunca en obra pública Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado Yucatán según el Coneval ha reducido la pobreza y con un congreso de acción el cambio positivo es posible para todo México Pan Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde Partido Verde Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx Fiscalía General de la República Con los gobiernos de Morena la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda De esta manera a las familias mexicanas les alcanza para más Hoy México recibe más inversión extranjera aumentan los empleos y no ha habido devaluación Con una economía fuerte se favorece a los que menos tienen Morena La esperanza de México De nada te detenga De nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por Informar Como le comentaba ya en febrero inician las preinscripciones también en la UTNC la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Es la primer semana de febrero en la que van a iniciar con este proceso para todos los jóvenes interesados en la carrera universitaria La rectora Esperanza de Chapa detalló que el examen se va a presentar de manera presencial pero va a haber ahí apoyo de transporte que se va a destinar a esta actividad detallando que va a ser una compañía externa la que lo aplicará en las áreas de cómputo de la institución estableció que entre las ventajas con la que cuenta la universidad es el acercamiento con el sector productivo para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de empleo Una parte académica aquí que es la difusión en donde la licenciada Adriana se encarga de todo esto en donde ya en febrero tendremos nuestros primeros exámenes si Dios quiere había la inquietud de que si podía ser virtual porque se acostumbraron por el tiempo que era pero yo también deseo y los maestros que los alumnos vengan los próximos alumnos y conozcan la universidad como se hacía anteriormente que había un open house los alumnos venían conocían las carreras pero en esta ocasión el examen se presentará aquí vía virtual en las computadoras de la escuela habrá transporte habrá todo lo que se necesite serán los primeros en el mes de febrero a partir creo que del día 7 de febrero por ahí empiezan ya las prescripciones para que después vengan a presentar el examen aquí es una compañía o sea especialista en el examen después ya de presentar en unos días más adelante se les da los resultados y pasan a ser ya alumnos prescritos en la universidad ¿qué ventajas es estudiar en la obtener? híjole pues de veras que muchas ventajas la gran mayoría de los jóvenes al estar haciendo ya sus prácticas al estar haciendo sus estadías ya se quedan trabajando regresan a la escuela ya en la tarde pueden ser técnicos como pueden ser ingenieros tienen muchas becas hay la mayoría del personal por no decírtelo todo el nivel académico de los maestros de los académicos es de maestría y doctorado creo que eso es algo muy importante que dice el grado pues para que no se les vaya a pasar allá están las preinscripciones para la UTNS ocho de la mañana con siete minutos hay otra información importante también en cuanto a la educación por ejemplo los elementos de seguridad pública van a iniciar semestre en la carrera de derecho ya está en la línea mi compañero Ricardo bueno que nos tiene detalles acerca de ello ¿cómo estás Ricardo? buenos días muy buenos días te saludo en esta mañana ya de martes para darte a conocer esta firma de convenio que se realizó el día de ayer entre la Universidad de Ciencias de la Seguridad y el municipio de Piedras Negras para que los elementos de la seguridad pública municipal bueno pues accedan a la licenciatura en Derecho y Ciencias de la Seguridad van a ser en un inicio treinta y ocho elementos los que van a ingresar a este plantel todos totalmente becados y esto bueno pues es parte del compromiso de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública que bueno pues tienen como finalidad seguir pues mejorando todo lo ya existente y en ese sentido bueno pues también implica el tema de la educación de esto bueno pues yo a conocer más detalles la presidenta municipal Norma Treviño más de dos años de iniciar esta administración municipal en la que hemos mantenido muy firme el compromiso de continuar apoyando incentivando y equipando nuestro cuerpo policial para ofrecer mejores resultados con el objetivo de cumplir las metas de profesionalización y adecuada preparación académica de los oficiales preventivos el pasado dos de enero día del policía anunciamos que con el respaldo del gobierno del estado y municipio apoyaríamos con becas a treinta y ocho de nuestros elementos que cursarían la licenciatura en derecho y ciencias policiales por un periodo de nueve semestres que ahorita me comentó el licenciado que no dijo que eran completamente becados pero son cien por ciento becados no les va a costar nada muchachos nomás estudiar pues hoy llegó el día esperado este lunes este grupo de policías municipales inician la carrera en la que recibirán los conocimientos técnicos y profesionales de la universidad de ciencias de la seguridad aprovechando la infraestructura con la que contamos en esta academia regional muchas felicidades que su espíritu de superación personal y profesional les permita alcanzar su objetivo que será de mucho beneficio para nuestra comunidad ustedes son parte de una generación privilegiada de oficiales preventivos porque no existe precedente en ningún otro municipio y esta la información por parte de la alcaldesa ricardo estos treinta y ocho elementos que van a iniciar con su carrera profesional muy importante estas pues firmas de convenio que se están realizando en materia de educación ahora bueno pues ya los elementos de seguridad pública son profesionales del derecho con lo que bueno pues se va a tener mejores elementos y esto pues también va a abrir la apertura para que en el futuro pues más agentes se involucren en la educación y puedan contar con una carrera profesional y pues que mejor de tenerla de manera becada como lo van a hacer estos treinta y ocho elementos que iniciarán semestre ya próximamente para que su educación universitaria pues la concluyan en un lapso de cuatro años que es lo que dura pues una carrera profesional muchas gracias Ricardo por el reporte y nos estamos comunicando en este martes cuídate mucho excelente día muy buenos días también en temas de educación para mañana miércoles está programada la ceremonia de clausura del programa de bachillerato abierto que implementa el instituto coahuilense de las mujeres en coordinación con los municipios la directora de desarrollo social Jessica Velásquez indicó que en esta segunda generación fueron setecientas ochenta y seis mujeres que van a recibir su certificado en una ceremonia donde estará presente el gobernador del estado Manolo Jiménez certificados ya de preparatoria abierta que realizaron las setecientas ochenta y seis mujeres en la segunda generación correspondiente al dos mil veintitrés prácticamente estamos convocando a todas y a cada una de las que ya les estamos llamando por teléfono haciéndoles mensaje vía electrónica vía correo electrónico que a partir de las tres de la tarde estaremos prácticamente recibiéndolas en el recinto oficial es el salón country y bueno pues con esto prácticamente damos un paso importante entregar estos certificados a todas y cada una de las mujeres para posterior a ello ya poder iniciar su carrera universitaria de las cuales de las setecientas ochenta y seis cuatrocientas están listas para universidad empezar la universidad que será el veintiséis de enero el presente la preparatoria de la tercera generación se va a aprovechar y por parte del mismo gobernador para lanzar la convocatoria de las bases de los requisitos que se van a necesitar y estaremos también ahí en la oficina de desarrollo social a partir de de cuando marque la misma convocatoria seguramente será el mismo jueves para que iniciemos con el procedimiento de y el aviso importante van a reponer tarjetas del sesenta y cinco y más este martes y mañana miércoles para quienes les hayan vencido en enero así lo indicó la servidora de la nación Victoria Rivera harán la reposición de estas tarjetas a cuatrocientos personas es en la pirámide del sol en la plaza de las culturas las tarjetas o las remesas seguirán llegando y es importante que quienes vayan a recibirlas lleven sus documentos oficiales hola mi nombre es Victoria Rivera y soy servidora de la nación de la secretaría del bienestar les hacemos una atenta invitación a todos los beneficiarios que su tarjeta venció en el mes de enero de este año a partir de mañana y el próximo miércoles estaremos haciendo la reposición de esas tarjetas en la pirámide del sol ubicada en la plaza de las culturas y sobre todo hacerles un atento llamado de hacer el favor de presentar las copias de sus documentos oficiales ya que sin ellas no será posible hacerles dicha entrega ¿cuántas personas? al parecer llegaron un aproximado de cuatrocientas tarjetas de cuatrocientos beneficiarios ¿ya se les avisó de ellos? tenemos una lista de todas las personas que se estuvieron viniendo a reportar les estamos llamando para hacerles el aviso y la invitación personalmente ¿van a llegar a llegar nosotros más? no, van a seguir llegando remesas de tarjetas pero todavía no tenemos las fechas ni el reporte exacto Son las ocho de la mañana con catorce minutos tenemos en la línea mi compañera Cecilia Fuentes que tiene información importante acerca de que van a visitar unas escuelas en el programa de promoción de la salud para detectar irregularidades en niños buenos días Cecilia ¿cómo estás? Buenos días Sí, buenos días ¿me escuchan? Así es mira pues ya este año se van a estar retomando estas visitas a las escuelas primarias de aquí de tanto de Piedras Negras y la región todo lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria número uno recordemos que el año pasado el departamento de promoción a la salud estuvo precisamente yendo a estas escuelas para revisar a los niños revisar tanto su peso como su talla el objetivo de esto es que ya no haya niños con obesidad somos pues uno de los lugares donde más se presenta este tipo de problemas entonces esta es la finalidad de este tipo de visitas esta información me la dio a conocer la doctora Priscila Hernández ella es la encargada de este departamento y dijo que buscan que todos lleguen a su peso ideal que no se presente obesidad y en caso de que se presenten pues se les va a estar enviando ahí dependiendo a su hospital vamos a escuchar a la doctora Priscila si nosotros dentro de todas nuestras actividades anuales pues son el visitar escuelas en donde buscamos la certificación de escuelas promotoras de la salud en estas hacemos distintas actividades por ejemplo detectamos peso y talla buscamos que los niños estén en el peso ideal buscamos intencionadamente que los niños no presenten algún grado de obesidad de sobrepeso o bien de desnutrición y de ser así los canalizamos a un centro de salud o a su derecho a bien también nosotros vemos en las escuelas la detección de problemas de agudeza visual y bien detecciones de problemas de agudeza auditiva esto con la finalidad de detectar en temprano momento alguna irregularidad de este tipo y poder darle la atención necesaria es muy importante además porque se van a impartir pláticas a los alumnos a los padres de familia al personal Ceci si Ros entonces esto es para que lo sepan absolutamente todas las personas que están alrededor pues de estos niños de estos alumnos que son los maestros son los papás que ven su alimentación desde su casa los maestros como comen ahí a la hora de los recreos porque muchas veces si se alimentan bien pero a la hora del recreo los niños que van por un fritito un juguito a la comida chatarra entonces todo esto es para que se evite un problema grande y pues se siga manteniendo todo bien y que estas escuelas puedan ser certificadas como promotoras de salud muchas gracias muchas gracias Ceci por el reporte y vamos a estar pendiente de los resultados de estas actividades que tengas excelente día cuídate igual muy bonito día son las 8 de la mañana con 17 minutos ahí está la información importante en los temas de salud y nos vamos a los 5 manantiales un hecho lamentable también que se registró ayer en esta región en el municipio de Zaragoza un joven de entre 25 30 años que no ha sido tampoco identificado sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo estos hechos ocurrieron ayer lunes en el rancho elegido Puertas Coloradas en el municipio de Zaragoza autoridades informaron que se le brindaron los primeros auxilios se trasladó a la víctima al hospital general de Allende Coahuila donde horas más tarde se confirmó su deceso a causa de las lesiones de estas quemaduras se desconoce realmente ahorita cómo ocurrieron las cosas pero se sabe que fue encontrado envuelto en una cobija cerca de una fogata que aparentemente estaba utilizando para mitigar el frío como le digo no ha sido identificado plenamente todo hace indicar que se trataba de un indigente un joven que llegó al rancho a pedir trabajo no traía entre sus pertenencias ninguna identificación oficial pero se sabe que le apodaban el pato esta información lamentable ya en la región de los cinco manantiales y en cuanto a la información local con la intención de favorecer el acceso a la alimentación la administración municipal de Nava 2022-2024 que encabeza la alcaldesa Pili Valenzuela Gallardo en rueda de prensa lanzó la convocatoria del programa fortaleciendo al adulto mayor en 2024 a través de la dirección de desarrollo social que va a beneficiar este año a 300 personas este programa se ha mantenido vigente durante los años beneficiando adultos mayores de 60 años en condiciones de carencia mediante la entrega de despensas que contribuyen a su bienestar que es fortaleciendo al adulto mayor 2024 un programa que hemos tenido durante los dos años anteriores de esta administración y es un apoyo alimentario durante 10 meses a nuestros adultos mayores a partir del día de hoy ya se abre esta convocatoria y quien esté interesado puede acudir a algunos de los módulos de atención como es la oficina de desarrollo social las oficinas en delegación venustiano carranza las oficinas de la casa de la cultura en la colonia bosques de río escondido aquí en en el centro en la biblioteca municipal federico berrueto y también en la biblioteca de la colonia dos de agosto y en la biblioteca ramiro profesor ramiro mejía en la colonia del valle y en las oficinas del div municipal son este siete puntos donde nuestros adultos mayores el que se les haga más cercano pueda acudir a alguno de estos puntos a llenar su solicitud cuáles serían los requisitos es ser mayor de 60 años una identificación con fotografía legible un comprobante de domicilio no mayor a los tres meses y copia de la CUR una fotografía de tamaño infantil y una copia legible ahí está la información por parte de la alcaldesa Pili Valenzuela los requisitos pues serían esa la identificación oficial vigente con fotografía todo en copia copia de comprobante de domicilio CURP una fotografía de tamaño infantil copia elegible de la identificación de una persona que van a nombrar como representante en caso de enfermedad o imposibilidad esta información está en nuestra página web y en nuestra página de Facebook para que pues si le interesa puede ahí informarse a más detalle son las ocho de la mañana y veintiún minutos saludo con mucho gusto a los que nos han dejado sus comentarios saludos en la transmisión en vivo a Ricardo Ríos Martínez por dejarnos su opinión siempre también saludos para Yuri Yuri un abrazo muy fuerte que estés teniendo una bonita mañana y un excelente día que tengan también vamos a un corte comercial y de regreso Israel con los deportes centro de mensajes y Whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GNN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son este domingo en Coahuila en la hora nacional historia de la radio en Coahuila recordaremos al compositor Humberto Galindo en su voz el poema Pablo del Monte el municipio de Ramos Arispe y conoceremos la leyenda del tesoro del cañón del cuervo escúchenos este domingo a las diez y media de la noche por esta estación que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GNN pasión por informar GNN en los deportes GNN hola que tal como les va buenos días vámonos al espacio deportivo de GNN en este martes vamos con la información que se suscita en este momento en Australia en el abierto de Australia el día de ayer bueno pues Djokovic se llevó la victoria frente al estadounidense Fritz con siete seis cuatro seis seis dos y seis tres simplemente la estadounidense no pudo aguantarle este ritmo al número uno del mundo del mundo al polaco Djokovic así quedó el marcador mientras tanto también el el ruso que Magnovic se impuso al principio pero Carlos Alcaraz el español le ganó por cuatro seis cuatro seis y cero a seis quedó quedaron así los sets mientras tanto el día de hoy pues acaba de finalizar el partido del italiano Janik Siner frente también a Rublet este italiano con seis cuatro siete seis seis tres así quedó los sets en cada uno mientras que los cuartos de final será un poco más tarde el día el día de hoy el polaco Urkacz con su contrincante Membedep será el día de hoy en un par de horas dentro del abierto de Australia que todavía tiene un par de días todavía esta semana hasta el veintiocho de enero bien vámonos con la información de lo que da el Santos de Torreón y es que también dieron un comunicado referente al lamentable fallecimiento de una chica una aficionada del Monterrey el día de ayer también se dio este comunicado ayer platicamos o ayer hablamos de hecho de este comunicado que dio el Monterrey en un comunicado que da este justamente el Club Santos dice de esta manera esta noche las autoridades estatales en la ciudad de Torreón nos reportaron un lamentable hecho ocurrido en la vía pública y luego dice hemos estado en comunicación directa con las autoridades estatales así como con la directiva de rayados y la liga MX en otro de los párrafos dice por ahora los supuestos responsables han sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades locales con quienes confiamos para que den puntual seguimiento a la investigación tanto el Club Santos como la Liga MX el Club Monterrey hacemos llegar nuestras condolencias a la familia de la persona fallecida así como nuestro apoyo y solidaridad a las otras víctimas seguiremos atentos al desarrollo de esta lamentable situación ahí está el comunicado de prensa que da justamente el Club Santos y bueno el día de ayer no fue prácticamente un comunicado que dio el Monterrey ayer abordamos el tema de lo que dijo la Liga MX representado por la Liga MX donde se habla este lamentable fallecimiento se trata de un sujeto que pues estaba allí en el estadio y ya saben que las bebidas alcohólicas es algo es algo común y por lo voy a decir fríamente por mucha gente que pueda perder la vida en los estadios no van a quitar las bebidas alcohólicas hace un par de años sucedió que la higiene en cuanto a las bebidas alcohólicas era malísima la rellenaban con agua los sobrantes lo vendían cosas por el estilo no tiene muchos años de esto y aún así bueno se siguió vendiendo salían los aficionados en este estado de piedad fue justamente lo que sucedió este domingo un sujeto que se pasó de copas atropelló a una chica aficionada al Monterrey y perdió la vida es lo que sucede afuera de los estadios vienen de un partido donde supuestamente van a pasarla bien a divertirse donde hay niños hay familias enteras que van a divertirse y llega un sujeto como este que afortunadamente ya está detenido y que se pasó de copas así así y atropelló a esta chica que lamentablemente perdió la vida este es el comunicado que da el club Santos y no da muchísimos detalles como lo dio la liga MX también como lo dio el Monterrey porque fue una chica aficionada al Monterrey y que lamentablemente pues perdió la vida ustedes saben que cuando hay un partido allí en Torreón pues Monterrey está relativamente cerca muy cerca para llegar al estadio así que es un partido interesante es un partido emocionante siempre pero que lamentablemente las bebidas alcohólicas cuando se pasan cuando es en exceso pueden ocurrir este tipo de situaciones y ahí está sí ahí está detenido ahí puede pasar un par de años o no puede pasar mucho y la liga MX no sé si pueda de algún modo controlar lo que sucede con este tipo de de situaciones pero se perdió una vida que esto no debe de ocurrir en ninguna parte pero el tema de las bebidas embriagantes sigue siendo tema en los estadios bien vamos por último a comentarles lo que sucedió en esta semana porque la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Ana Gabriela Guevara Espinosa participó junto con Lorena Ochoa yo sé que le suena bastante este nombre Lorena Ochoa en la edición número quince dos mil veinticuatro que se llevó a cabo este lunes en las instalaciones del Club de Golf México con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo del golf femenil mexicano Ana Guevara resaltó que la CONADE continúa con el apoyo e impulso para el golf nacional y se ha trabajado en mancuerna con la Federación Mexicana de la Disciplina que preside Fernando Lemenmeyer Sandoval este evento es una gran iniciativa un gran momento para todas las chicas precisamente tiene ese espíritu de seguir promoviendo el impulso del talento mexicano y que Lorena Ochoa siga al frente de todo esto que le da un toque totalmente distinto la verdad que ha dado resultado ha sido sorprendente el crecimiento y cada vez sean más las que logran una tarjeta para jugar esta profesión compartió la directora de la CONADE esta directora general Ana Gabriela Guevara por otro lado destacó el resultado del golfista mexicano Abraham Anser quien ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago dos mil veintitrés lo que sí se requiere es que haya pues un más impulso para en el caso de las chicas y este lo que es este evento se dieron cita veinticinco jugadores profesionales entre ellos Lorena Ochoa María Fassi e Isabela Fierro quien recibió el premio Alas reconocimiento al logro más importante o trascendental que tenga un golfista mexicana en el año al obtener recientemente su tarjeta como jugadora profesional Lorena Ochoa agradeció el apoyo de la CONADE para el golf mexicano dijo gracias a este apoyo tuvimos en concentración a jugadoras juveniles no solamente a las niñas sino a un equipo de trabajo completo tres días en Aguascalientes y tres días en Valle del Bravo ahora tienen cosas importantes para este año así lo detalló Lorena Ochoa bien pues ahí están los deportes en este martes recuerden que pueden seguir nuestras plataformas digitales de esta manera estarán bien informados en el mundo del deporte mañana por aquí esta misma hora para que estén al pendiente de las noticias a través de radio excelente martes adelante Rox muchas gracias Israel por la noticia de los deportes antes de irnos le voy a compartir que ya tenemos el reporte también de nuestro compañero Héctor Herrera desde la región Carbonífera con las últimas noticias adelante compañero muy buenos días hola que tal muy buenos días de salud a Héctor Herrera con información de lo que acontece en la región Carbonífera les comparto que en la mañana de este lunes 22 de enero un accidente vial en el cruce Félix, Espinosa y Cuauhtémoc ubicado en la colonia fundadora de Sabinas dejó un motociclista lesionado luego de ser investido por la conductor de una camioneta de reciente modelo el percance se encadenó cuando la motocicleta invadió el carril de la camioneta acudieron al lugar elementos de Cruz Roja a quienes brindaron atención al lesionado de nombre Ulises de 27 años de edad el joven motociclista sufrió un esguince en las cervicales en el miembro inferior izquierdo y una herida contusa en la rótula de la rodilla dada la gravedad de las lesiones fue necesario trasladar al centro de salud para recibir atención médica especializada la conductora de la camioneta cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento permaneció en el lugar para colaborar con las autoridades de investigación en las circunstancias que llevaron al accidente en más información un menor de edad de quienes sus padres omitieron sus datos fue lesionado con un machetazo luego de que intentaran robarle los hechos se registraron en la privada Hernández de la corona 28 de noviembre en Musquis cuando el adolescente regresaba a su domicilio sobre los hechos se dio a conocer que el jovencito caminaba por la calle en mención hacia su domicilio cuando fue interceptado por un sujeto quien le agarró e intentó quitarle su celular de su mano el jovencito como pudo logró defenderse e intentó huir pero el sujeto lo alcanzó lo lesionó con un machete en la mano derecha y otro a la altura de la pierna derecha el sujeto se dio a la fuga mientras tanto habitantes de la colonia solicitaron la intervención de las autoridades el joven fue trasladado al hospital general Lugocto Martínez Tijerina de Palau para su atención médica los familiares solicitaron la intervención de elementos de policía municipal agentes de la estatal quienes realizaron un operativo en busca del presunto agresor para poder lograr su detención hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido los habitantes de la colonia que dijeron en caso de no detener al sujeto harán justicia por su propia cuenta debido a que atacó a un menor de edad a quien lesionó con el machete y no es la primera vez ya que se han visto afectados otros menores por lo que acudirán ante la agencia del ministerio público para que reciba la denuncia de los padres del menor que recibió las lesiones y se castigue al presunto agresor en más información ya para finalizar en este municipio de muskis el número de reportes de mujeres que sufren violencia familiar ha aumentado así lo indicó el director de mando único en esta zona Luis Humberto García García la estadística destacó se ha disparado en los últimos dos meses sobre todo el mes de diciembre del año pasado por lo que dijo es importante que todas aquellas mujeres violentadas denuncien a las instancias correspondientes siendo los elementos de seguridad pública solamente autoridades preventivas dijo que muskis y palau en donde se han dado más casos y a todas se les hace el conocimiento del hecho que tienen de denunciar ante la agencia del ministerio público orientándolas además a acudir a la instancia municipal de la mujer a recibir asesorías gratuitas y esta es la información de lo que acontece en la región carbonífera les saluda Héctor Herrera con el reporte para GML Noticias que tengan un excelente día muchísimas gracias a nuestro compañero un abrazo hasta la región carbonífera en muskis Héctor Herrera 8 de la mañana con 35 minutos así concluyo este noticiero agradeciendo lo que me haya acompañado en esta mañana y manténgase informado manténgase al tanto de las noticias a través de nuestra página de Facebook y nuestras diferentes redes sociales GMN Espacio Noticias así nos encuentran en esta red social también tenemos ex arroba GM guión bajo noticias también Instagram GM Noticias MX estamos en YouTube tenemos nuestro canal también nuestra página web www.gmnoticias.mx y el TikTok por supuesto también GMN guión bajo noticias cada tarde le mantenemos informado con un resumen de tan solo un minuto de lo más relevante a nivel nacional internacional espectáculos deportes notas curiosas notas virales también ahí a través de el TikTok no se pierda en la tarde la emisión vespertina con Julio Fernández que tenga un bendecido martes aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila ciento cuatro punto tres FM noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría con Roxana Salas síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias el programa punto GM Noticias punto MX las noticias tal como son